¡Atención, Bahía Aventura! ¡Un meteorito se dirige a la ciudad! ¡Despejen las calles! ¡Niña! ¿Por qué el meteorito está brillando? ¿Qué pasó, amigos? ¿Ves las increíbles propiedades del meteorito? Mejoraron a los cachorros. ¡Mighty Pups! ¡Listos para la superacción, jefe Raiders! ¡En agosto! ¡Hora de hacer la ola! Ningún trabajo será tan grande. ¡Mighty Rubble está listo para ayudar! Ni ningún cachorro tan pequeño. ¡Ahora los Popatrolls tienen superpoderes! Esos cachorros van a intentar liberarlo. Y con sus poderosos poderes, ellos podrían hacerlo fácilmente. ¡Listos y panes! ¡Rubble! ¡Mighty Pups! ¡Mighty Pups! ¡El mundo salvarás! ¡Solo en los problemas no es difícil! ¡Y yo soy! ¡Po Patrolls! ¡Mighty Pups! ¡En una gran aventura! ¡Mighty Pups! ¡En agosto! ¡Solo en cines!